Pues esto tampoco es objeto de evaluación del secretario general de la cubrencia episcopal Y en cuanto a la necesidad, si he entendido bien su pregunta, si no lo aclaramos, a la necesidad de que se aclare Octava jornada de huelga de limpieza en Madrid y el conflicto no tiene visos de terminar Los paros comenzaron la madrugada del pasado martes y a día de hoy la ciudad está tomada por toneladas de residuos Restos esparcidos por las calles, olor a orines por los rincones y montones de bolsas colocados junto a los contenedores Mugre, orin y restos amontonados A Madrid no habrán dado los Juegos Olímpicos, pero viendo las calles parece que llevemos una semana celebrándolos Y bien, Sandra Sabates, ¿cómo se ha llegado a esto? ¿Tiene algo que ver el hecho de que ayer me equivocara y me tirara en el contenedor de vidrio un trozo de cartón? Pues no, los sindicatos realizan esta convocatoria en protesta por el expediente de regulación de empleo Anunciado por tres de las empresas concesionarias del servicio Y que podría afectar a 1.134 trabajadores de los 6.000 actuales Unidos a los 350 que fueron despididos ya en el mes de agosto Además de los despidos, según el portavoz de UGT, Moisés Torres Las empresas concesionarias reclaman una bajada del salario del 43% Ante la que los sindicatos plantearon una congelación salarial que no ha sido aceptada por las compañías Bien, analicemos atentamente estos datos Estas empresas quieren despedir a 1.200 empleados, es decir, uno de cada cinco Con tantos despidos parece claro que en Madrid, con huelga o sin huelga, habrá siempre servicios mínimos Para que lo entendáis es como si hubiesen hecho un ere con los Jackson 5 y hubiesen despedido precisamente A Michael Jackson ¿Qué nos queda? Los super single negros Pero volvamos a la noticia Después de una semana de paros, si ha llegado algún acuerdo o voy llamando al encantador de perros Para que enseñe a Miguel Gohano a hacer sus cositas en la taza del váter No solo no se ha llegado a un acuerdo, sino que las negociaciones han entrado en punto muerto El motivo, las tres empresas adjudicatarias, FCC, OHL y SACIR Han tratado de desbloquear la situación con una oferta que huele peor que la basura de Madrid Sobre el tablero de la negociación colocaron la propuesta de reducir de 1.134 a 625 el número de despidos A cambio de un mes de suspensión de empleo y sueldo para toda la plantilla Además, según explicó un portavoz de las tres compañías Sería necesario lograr un 12% de ahorro de costes adicionales Mediante jubilaciones, excedencias, bajas incentivadas, etc. Y también se producirían modificaciones de jornada y turno En otras palabras, lo que quieren FCC, OHL y SACIR Es que sus empleados no tengan que salir a la calle para recoger la basura Basta con que recojan sus contratos Siguiente pregunta, Sandra Sabates ¿Por qué estas empresas quieren hacer un ERE? ¿Estamos ante la moda más dañina desde el peto vaquero? Bueno, pues para responder a esta pregunta hay que retroceder hasta el mes de agosto El Ayuntamiento de Madrid quería reducir el presupuesto del servicio de limpieza Y abrió un concurso público en el que pedía una rebaja de un 10% a las empresas Sobre el presupuesto inicial de 2.316 millones De esta manera, las concesionarias que más bajo ofertasen el servicio se llevarían los contratos Llámalo, concurso público, llámalo Oye, Vodafone, si no me das el iPhone 5 por 20 euros, me voy Salieron ganadoras CESPA de Ferrovial, Valoriza, del grupo SACIR, OHL y FCC Alfonso Benítez Entre todas, ofrecían hacer el servicio por 1.943 millones, una rebaja total del 16% Ese recorte de 373 millones es el origen del conflicto Las empresas alegan que no pueden llevar a cabo el servicio sin reducir salarios y trabajadores Y el Ayuntamiento no estableció en sus pliegos ninguna exigencia para que se mantuviera el empleo Lo que hizo fue una subrogación, es decir, comprometerse a contratar a los trabajadores, pero no a mantenerlos Bueno, pues a ver si con suerte también podemos subrogar las hipotecas, comprometernos a pedirlas, pero no a pagarlas En fin, ¿quién podía imaginar en el mes de agosto que pedirle a las empresas que ajustaran al máximo su presupuesto iba a terminar en despidos? Efectivamente, cualquiera menos Ana Botella, no solo tienen servicios mínimos a los empleados de limpieza, también su cerebro A esta práctica en la que se oferta un servicio por un importe anormalmente bajo se conoce como baja temeraria Y trae como consecuencias que se baje la calidad del servicio Anda, ¿cuántas cosas aprendemos en este programa? Yo pensaba que la baja temeraria fue la que intentó pillarse la madre de Campanal La huelga de limpieza de Madrid acapara la actualidad informativa de nuestro país E incluso se ha hecho eco de ella el diario alemán Frankfurter Allgemeine Sandra, por favor, no nos trates con condescendencia Todos conocemos el Frankfurter Allgemeine Desde que estalló la crisis los españoles lo leen más que el marca Bajo el titular Capital de la Basura, el periódico señala que la huelga se debe a que la capital arrastra una deuda de 7.000 millones de euros y no tiene dinero para nada Atentos Ha habido recortes en subvenciones culturales, en las escuelas y en los hospitales Los intentos de privatización afectan a todos los ámbitos y también al de la basura La capital de España no tiene dinero para nada, ni siquiera para la limpieza de las calles Los madrileños no solo sufren los efectos de la huelga de limpieza Sino también el tener a la persona equivocada al frente del ayuntamiento Esa persona es Ana Botella Madrileños, españoles, europeos Estamos siendo testigos de un momento único, irrepetible y mágico Los alemanes han calado a Ana Botella sin necesidad de que hable en inglés Pero no nos dejemos llevar por un periódico que tiene nombre de perrito caliente Dani Mateo, sin chistos fáciles, ¿cómo ha gestionado esta huelga Ana Botella? Pues la ha gestionado como lo gestiona todo ella Con mucho relaxing Vale, es un chiste antiguo, pero es que estamos en Madrid y aquí la basura no se recoge Bien, ¿qué es lo que se espera del máximo representante de tu ciudad ante un problema? Que ofrezca soluciones ¿Y qué es lo que se espera de Ana Botella? Exacto, que la cague, pero a cambio nos deje una declaración de puta madre Atentos, porque según la alcaldesa de Madrid La huelga de basuras es un tema que a ella no le compete Porque los servicios de limpieza están externalizados Este es un conflicto entre empresarios y trabajadores En los que desde el ayuntamiento vamos a velar por el cumplimiento de los servicios mínimos Este es un conflicto entre una empresa con sus trabajadores Vamos, solo le ha faltado añadir A mí no me miréis que yo en las municipales voté a Jaime Elisabeski Pero no nos precipitemos ¿Y si lo que estamos viendo no es tan grave? ¿Y si el problema es que nos hemos vuelto muy exigentes? Recordemos que decía Ana Botella días antes de la huelga Yo creo que en la ciudad de Madrid nos hemos acostumbrado a un nivel de limpieza muy alto Y está muy bien Está muy bien, pero... Está muy bien, pero... ¿Qué pasa con los señoritos madrileños? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿De acostumbrarse a que las calles estén limpias? Basta ya de caprichitos Que en Europa no nos llaman madrileños Ya nos llaman borjaticens Hombre, es que nos conocemos Que luego bien que van los madrileños a Alicante A mearse a la playa Madrid se merece toda la basura que tiene en la calle Eso sí, lo de la alcaldesa es aparte Eso no se lo merece ni Mordor Pero vamos a seguir, por favor Vamos a seguir escuchando a Ana Botella Y sus argumentos para justificar que Madrid no es una ciudad sucia La gente que viene de fuera la percibe como una ciudad muy limpia Eso yo creo que además Eso lo sabemos todos Y además Bueno, pues por ejemplo Por ponerle un ejemplo concreto En la ciudad de Madrid se recoge la limpieza todos los días Y en Londres, por ejemplo, un día a la semana ¿Lo habéis escuchado bien? En la ciudad de Madrid se recoge la limpieza todos los días ¿Sí? ¿Eso qué parece? Ana Botella ha dicho que en Madrid se recoge la limpieza todos los días Ahora, la basura La basura que la recoge a otro ¡Cuidado! No, no Es que esto es muy importante A lo mejor es la clave de todo este asunto, ¿no? A lo mejor lo mismo en Madrid no hay huelga de barrenderos A lo mejor es que se les ha ido de las manos lo de recoger la limpieza Ana Botella pasa por las calles todos los días Y hace un examen riguroso ¿Qué es esto? Una acera reluciente Que recogedmela Y que llenen el hueco con basura, ¿no? Y que no se vuelva a repetir que externalizo la recogida de limpieza Quiero levantar nuestra copa Por el rey Por la libertad Por el futuro Viva España Viva Chile Viva Chile Viva Chile Viva Chile